Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer bollos de limón y los ingredientes son 500 gramos de harina de fuerza, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de agua, 2 huevos, 125 gramos de azúcar, estos son 30 gramos de mantequilla, 8 gramos de sal, la ralladura de un limón y 20 gramos de levadura fresca, para hacer los bollos de limón tenemos que amasar y primero echamos los ingredientes que vamos a echar la harina Luego echamos los huevos, a continuación el azúcar, la mantequilla, la sal, la ralladura, de limón y la leche y luego vamos jugando con la cantidad de agua que vamos a tener que echar según necesite el amasado y ahora vamos a amasar vamos a echar un poquito más de agua a mitad del amasado lo que hacemos es echar la levadura y seguimos amasando ya está amasado y ahora lo tenemos que sacar para bollear ahora lo que hay que echar es la harina y echamos la masa encima echamos más harina para que no haya problema de que se pegue y lo cortamos en tres trozos y lo cortamos en tres trozos bueno en cuatro y ahora lo tenemos que bollear y lo dejamos ahí lo sacamos así ya está lo mismo lo bodeamos lo bodeamos y lo dejamos ahí Ahora, lo tapamos, y tiene que estar 15 minutos reposando, ya han pasado los 15 minutos y lo vamos a bolear otra vez, y lo ponemos en la bandeja, y esta es igual, lo boleamos, y se pone en la bandeja, y ahora lo metemos en el horno para que fermente, pero apagado, y ahí tiene que fermentar, si os está gustando el vídeo, ya sabéis, suscribiros, y darle a la campanita, ya ha doblado su volumen, y ahora lo sacamos, ahora lo que hay que hacer, es pintarlo de huevo. Mira almost todo lo que hay que hacer, ya performedo en la bandeja, estás listo mundial! Una vez que lo hemos pintado, lo que hacemos es, tenemos que echar azúcar humedecida, nos humedecemos las manos, un poquito más porque está poco, lo volvemos a humedecer, mirar como tiene que estar, y se echa por encima. Y ahora lo metemos al horno. Y ahora tiene que estar 25 minutos a 190 grados. Ya han pasado los 25 minutos y mirar que rico está. Está espectacular. Mirar que ricos están los bollos de limón. Tenéis que hacerlo porque están estupendos. Bueno amigos, espero que os haya gustado el bollo de limón que hemos hecho hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.